Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6884 del Samán de la Suerte para hoy, viernes 10 de junio. Estamos en presencia de los delegados de ALE Empresarial y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca. En todos los puntos de drogas, la rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, el número ganador es el 6, 5, 0, 3. Verificamos resultados, 65, 0, 3. Delegada, por favor, me confirme si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, juéguenle al Samán de la Suerte.